Hola chicos, chicas de Manualidad en la Hormiga. En esta oportunidad quiero agradecerle a todas aquellas personas que me han mandado lindos mensajes. Manualidad en la Hormiga es un proyecto muy bonito para aquellas personas que quieren generar ingresos para sus casas. Enseñamos de una forma muy fácil y sencilla cómo elaborar flores. No son los mejores videos que ustedes puedan ver, pero los hacemos con mucho cariño, de verdad y de corazón, para que puedan salir adelante muchas personas. Tenemos muchos testimonios de ello, estamos muy contentos, esperamos seguir contando con su apoyo, con su amistad y sus excelentes comentarios. Hoy les vamos a enseñar a elaborar estas hermosas flores. Están elaboradas en cinta de velo o cinta organza de 3 centímetros y medio. Son flores muy bonitas que ustedes pueden decorar balacas, diademas, pueden hacer diseños de esta flor y flores más pequeñitas. En fin, vamos a enseñarlas a elaborar para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacerlas de una forma muy fácil y sencilla. Aquí tenemos un pentágono, lo vamos a utilizar para poder elaborar las divisiones de los pétalos. Este tiene 7 centímetros y vamos a enseñarles cómo hacerlo. Aquí esta flor tiene 6 pétalos y esta flor tiene 12 pétalos. Si ustedes la quieren repolludita, la pueden hacer de varios pétalos y si las quieren sencillas como esta, entonces de 5 a 6 pétalos en adelante. ¿Para qué vamos a utilizar este molde que hemos sacado de internet? Primero que todo, vamos a sellar las puntas. Aquí ya está sellada la punta de la cinta. Vamos a doblar una de las esquinas. Colocamos un alfiler. Vamos a colocar. ¿Para qué nos va a servir este molde? Para colocarlo. Y lo que acabamos de hacer, este plieguecito, este triángulo, tiene que quedar por fuera de las rayitas de nuestro pentágono. Ya teniéndolo así, vamos a doblar la siguiente. Y vamos a hacerlo por fuera de nuestro pentágono. Hacemos otra división. Acabamos de hacerla, miren, otro triángulo. Lo vamos a ir colocando cada doblez o cada pliegue. Le van a ir colocando un alfiler para después pasarle la costura. Así nos vamos guiando para que nos queden todos los pétalos del mismo tamaño, de la misma forma. Muy sencillos. Llevamos dos, vamos a hacerlo de seis, para que ustedes puedan observar lo fácil, lo sencillo que es. Ese moldecito nos sirve para eso, para que todos nos queden a la misma distancia. Solamente doblar cinta. Muchas flores se hacen es con dobleces de cinta. De tal manera que ustedes pueden seguir inventando, innovando. Flores fáciles y sencillas con solo doblar la cinta. Miren, ahí va quedando por fuera de nuestro molde para que nos queden bien bonitos esos pétalos. Entonces ya creo que uno, dos, 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 cuatro, cinco, seis, bueno, ahí nos salieron siete pétalos, no pasa nada. Aquí ya tenemos los pétalos ya armados los que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a unir nuestras cintas? Vamos a quitar de la última que hicimos o de la primera, vamos a cortar nuestro alfiler con nuestra aguja. Vamos a cortar ese pedacito que hemos doblado para que nos quede de esta forma. Aquí organizamos que nos quede bien al derecho todos nuestros pétalos. Listo, aquí tenemos el inicio y el final. Soltamos tantico el alfiler, esta punta la metemos debajo del pliegue que hicimos el primero y nuevamente colocamos nuestro alfiler. Ahí ya nos ha quedado cerrado para empezar a pasar la costura. Utilicen aguja y hilo del mismo color de las cintas, aquí vamos a utilizar el otro color para que ustedes vean. Donde hemos hecho el pegue de las cintas, vamos a empezar a pasarle la aguja y el hilo, vamos a pasar costura por todo el orillo. Aquí ya podemos ir quitando los alfileres. Gracias. 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 A pasar la costura, empezamos a fruncir, vamos a hacer una costura de refuerzo o de remate para que no se nos vaya a soltar. Listo, aquí ya tenemos nuestra flor, organizamos los pétalos, como siempre, para que nos queden bien lindos, bien hermosos. Una flor muy linda, muy hermosa, miren, se las podemos aquí ya enseñar totalmente terminada. Para decorarla pueden hacer una florecita y la pueden colocar en el centro, pueden colocar otro accesorio que deseen. Esperamos este video les haya gustado y gracias de verdad de todo corazón por seguirnos, por apoyarnos. Esperamos seguir haciendo videos para ayudarlas a salir adelante. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.